En el Día de la Lealtad, agrupaciones políticas, sociales y personas convocadas a través de las redes sociales se reúnen en Plaza de Mayo en un acto de apoyo a la Presidenta. El candidato a diputado del Frente para la Victoria Martín Insaurralde indicó que lealtad es seguir devolviendo derechos a los argentinos. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, continúa internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los querellantes en las causas por las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 pidieron que se fije fecha de inicio del juicio oral a los responsables de la represión que dejó en todo el país 38 muertos. Comenzó el Festival Gastronómico Argentino Raíz en el predio de Tecnópolis hasta el próximo domingo, una fiesta inédita del sabor y los sentidos. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas, a quien le expresó la necesidad de decisiones valientes en favor de la paz en Medio Oriente. El actor Guillermo Fénin estrena su primer largometraje Caíto, un docuficción producido por Pablo Trapero. Mostaza Merlo reconoció tener ansiedad por el debut en su tercer ciclo como director técnico de Racing y no confirmó el equipo que recibirá a Vélez.